Muchos años se anunció, casi nadie asistió Al evento que marcó la fecha de su gran amor En silencio él nació en aquella Navidad Un pequeño niño que nos daría libertad Y aunque el mundo no le recibió Todo el cielo se reconcilió Y las estrellas le cantaron y le adoraron Y todo el monte se inclinó a él Y dieron gloria y aunque algunos le llevaron Por el plato yo lo que tengo le doy Mi corazón Yo le doy mi corazón La promesa se cumplió De una virgen elevación Y su espíritu llenó De paz toda la tierra Desde el cielo él bajó A salvar lo que él creó A lo suyo vino Y lo suyo no le conoció Ya que vivía Que Jesús nació Todo el cielo Se reconcilió Se reconcilió Y las estrellas le cantaron Y le adoraron Y todo el monte se inclinó Y dieron gloria y aunque algunos le llevaron Por el plato yo lo que tengo le doy Yo le doy mi corazón Yo le doy mi corazón Y las estrellas le cantaron Y las estrellas le cantaron Y me dieron gloria y le doy mi corazón Y me dieron gloria y aunque algunos le llevaron Y me dieron gloria y aunque algunos le llevaron Por el plato yo lo que tengo le doy mi corazón Y las estrellas le cantaron Y las estrellas le cantaron Y le adoraron Y todo el monte se inclinó Y me dieron gloria y aunque algunos le llevaron Y yo le doy mi corazón Y yo le doy mi corazón Yo le doy mi corazón